Desde Plaza del Sol hasta Las Cuatas, el tráfico automovilístico afluye con normalidad sobre la carretera a Morelia. Este sábado 3 de enero, desde Plaza del Sol hacia Las Cuatas salieron alrededor de 1.400 vehículos por hora, mientras que solo 1.200 regresaron a Guadalajara. Sin embargo, este domingo salieron cada hora 900 vehículos, mientras que en ese mismo tiempo ingresaron 3.500 coches a la ciudad. ¡Gracias!